El día que tú naciste, grandes señales había. Ven pa' acá, ven pa' acá, moro de la morería. Se admiten rublos y soles, y pesetas, pesetas también, y reales con agujero, y maraveríes, y euros, cómo no. En esta tierra se les llama encarnao. Anda tu tía, si es el maestro cantero. Ay, me van a echar el caide, me van a echar, pase, 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 la señora, la potencia, pase, pase, la máxima autoridad de esta fortaleza, como ustedes saben, verdad, pero, 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 tengo una conmoja, mira. Sí, porque a refrán me ha sonado esa letalía, que me echan de alcaide, amigo, que me echan de alcaide, que me quedan dos mericaos. Estos son los peregrinos de agosto, ¿no? Míralos, qué formalicos, qué sentadicos, qué bien. Llevarán en sus zurrones, o que imagino que llevan. Uy, me llevará usted. A este castillo hemos venido cuatrocientos en cuadrilla. Si quieren que nos sentemos, pues saquen cuatrocientas sillas. El valor de los oficios y de los trabajos para conseguir la felicidad común del Estado. ¡Vamos a ver por qué estamos aquí! Y es la torre de las campanas, en esta torre de las campanas, que sonaba cuando había algún peligro o algún arregato. ¡Tenón, tenón! ¡Tiempos de guerra! ¡Tota la trompeta y parlamento! ¿Quiere que me suda el caballo? Habrá que animarles, ¿eh? Calas así un poquito, un poquito de guerra, ¿eh? Parlamento me anunciaron los soles de tus clarines. Y vengo a saber los fines. Que para ello te impulsan. ¡Ya no os temen! Pues me abrupa la impaciencia por cumplirse mi conciencia con un sagrado deber. Pues sí, cristiano. ¡Sultán! ¡A la batalla! ¡Pues eso, con la empada flacía! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Vamos! 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 ¿Qué es aquello que luce en lo alto del castillo? Se prepararon para celebrar la misa en la torre donde hoy está Santa Veracruz. Venimos enviados por el Altísimo para traerte esta Santísima cruz, hecha de la que murió nuestro Redentor, para que puedas celebrar la Santa Misa. Por allí tienen un poquito para mirar todas las vistas. Adelante, por los problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!